¿Cómo están chicos? Acá Bruno de Acme Games Dándoles información sobre Warzone Y el nuevo juego La nueva entrega de Call of Duty Call War Hoy, miércoles 26 De agosto A las 12 y 30 de la mañana Ya está interesante, vamos a ver que sucede Vamos a ver que pasa Acá tenemos un modo tipo historia Y se conoce la historia Vamos a darle, ya nos ha conectado Vamos a ver que pasa, vamos a ver que sucede ¿De qué trata esto? Bueno, es como una No entra a un rollo normal Se borraron todo Pasos hacia la libertad Cuatro pasos, hay que hacer para llegar a la libertad ¿Qué paso? Ni se ve que tenemos que hacer Nos tienen en estéreo esta gente Estoy censurado ¿Qué? Saquea y mata para obtener Información What the fuck Saquear Me gusta saquear en Superstore Ok Tenemos uno Ok Tenemos dos Tenemos tres Listo Tenemos los cinco, eh Has desbloqueado el emblema Todas las armas Ok Ahora, hacernos con las llaves ¿Dónde están? Oh, no Me jodas Hasta allá Vale, vale, vale Lo de menos Hay una guerra por allá Increíble Porque todo el mundo está allá Si me meto Ah, es que están en equipos también, loco O sea, es que yo estoy solo No me revete con ese cuadro, por favor Guarda, guarda, guarda Vale, vale, vale No me digan nada ahorita, por favor No me digan nada Vale, tenemos la llave, chicos Ahora tenemos que Abrir al hijo ¿Cuál al hijo, amigo? Ok ¿El al hijo de acá? Ok, amigo Ok, 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 ok Muere Vale Empuñar el arma Coordenadas del mapa C7 Proyecto de arma Coordenadas del mapa C7 C7 En ProMate Tenemos que irnos a ProMate, chicos Ay, no No veas que no hay carritos No llegará la ¿Quién le disparas, Gila? ¿Quién le disparas? Eso de mierda Ah, listo Lo veo 128 metros Ah, adentro ¿Acá? Wow Goots 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 Por favor Me quiero morir A punto del código de guerra fría Y un inmens de error Del KGB Lanzó un aviso estremecedor ¿Ok? ¿Entendrá lo que está pasando por ti? Estás en un estado de guerra Y tienes un poco precioso tiempo para salvarse Por favor Corre a Estadio Ok Tenemos dos minutos para ir a Estadio Ok, tenemos poco tiempo para salvar, nos han dicho, eh Tenemos que ir a Estadio corriendo No tenemos armas, chicos No tenemos armas Solo tenemos que correr Es un proceso aliente que llamamos medidas activas Ok Ok, bro Te veo No quiero pelear contigo ahorita, amigo Wow Están atacando todo este año, loco Es un periodo de normalización Esto es lo que sucederá en los Estados Unidos Si permitas a todos estos chicos 50 segundos para llegar al estadio Un minuto para llegar al estadio, gente Medias activas, demoralización, demoralización Crisis, normalización Inspiraciones reales Un plan urdido durante décadas Oh my God, lo lanzan, no toquen los otros, lo hicimos ¿Cómo es la historia? Estoy llegando, espérenme No 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 Esta guerra fue una farsa, años de sangre, solo para iniciar una guerra secreta planeada desde hace décadas. Un conflicto nuclear podría ser el fin de la humanidad. Queremos hacer este mundo más pacífico. ¿Quién es el Brad Pitt? En los últimos días descubrimos que el agente soviético Perseus está activo. Si eso es cierto, sucederá algo, Frank. Algo que cambiará el equilibrio de la Guerra Fría. Vamos a buscar a ese cabrón. ¡Aquí más! ¡Vamos, entra! Señor presidente, ¿la amenaza es real? Sí, eso creemos. Dadle al señor Adler lo que necesite. ¡Guau! No sé el nombre de él. ¡No sé el nombre de él! Tenía la cámara de... ...de tortura a Alex Mason. Para que recorren las cosas del Black Ops. ¡Esto no era parte del Black! Sé que no nos fallaréis. Noviembre, 13 de noviembre. 13 de noviembre, gente. Sale el Call of Duty Cold War. Wow, hay mapas de arena, mapas de desierto en este juego, puta madre Oh my god, oh my god gente Ha sido una experiencia muy muy genial esto, estuvo demasiado genial esta presentación La manera de presentar un videojuego, un nuevo videojuego, no la he vivido antes No la he vivido antes de esta manera Que gran presentación para un videojuego gente, ojalá todos los videojuegos fueran así Pero miren esto, un ejemplo, se la curraron, se la rifaron, la hicieron linda como decimos acá De verdad, increíble, increíble Esto ha sido de las mejores experiencias en un videojuego chicos Ahora, saliendo del juego, vas a armas, hay una nueva arma que te han dado, que te entregan De ahí vienen cual es chicos Es un fusil táctico, es y nada menos esta arma que tiene el nombre Bahía de Cochinos Y quienes han jugado Call of Duty 7 que es una de las misiones Y bueno gente, para resumir, 19 de noviembre se lanza la campaña del Call of Duty Black Ops Cold War También tendrá su versión multiplayer, pero eso nos dará más información el 6 de septiembre Así que atentos a esa secuela Bueno, este Cold War es una secuela de la primera entrega de Black Ops Justo cuando termina la primera entrega de Black Ops 1 es donde viene esto La Guerra Fría Y entonces nos traerán a los personajes como Sargento Woods, a Hudson, a Alex Mason Ahora, he leído que en esta entrega no vamos a manejar a ninguno de estos personajes Sino que vamos a crear nosotros nuestros propios personajes Ya sea masculino, femenino, las características que tú quieras O sea, vas a personalizar el personaje con el que vas a jugar Habrá también múltiples decisiones en el juego para tener un final ¿Ok? Si decides matar, secuestrar, no sé Tendrás un final Pero los creadores dicen que podrás guardar la partida Antes de tomar una decisión Para que puedas conocer las diferentes opciones Y diferentes finales que hay para esta entrega del Cold War Pues nada gente, espero que les haya gustado el video Se hayan informado un poquito al menos Sepan un poquito más de qué trata la cosa No se olviden contarme si vivieron esta experiencia De esta presentación espectacular que tuvo Esta presentación de la nueva entrega de Black Ops De verdad, como dije ya Se la curraron, se la jugaron, se la hicieron linda Así que nada, cuéntenme qué tal la pasaron Cómo la vivieron Estoy emocionante De verdad que muy emocionante Y nada, déjenme sus comentarios Si van a comprar el juego también A ver si nos metemos unas partiditas por ahí Y nada, yo soy Bruno Acme Este es Bruno Acme Games Y me despido, cuídense mucho Bye